Escribe tu guión. Teruel, versión original. Teruel, versión original. Nadie me calma como tú y me doy cuenta que mi única verdad es que odio amarte tanto. And I hate how much I love you, boy. I can't stand how much I need you. Te quiero. And I hate how much I love you, boy. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. Tú sabes del poder que tienes sobre mí. Y nadie más me hace reír. Y nadie más me hace reír así. And it's not fair how you take advantage of the fact that I love you beyond the reason why. And it just ain't right, oh. Y es que odio amarte tanto amor y saber que te necesito. Y es que odio amarte tanto amor. No puedo vivir sin ti. Pero odio quererte así. One of these days, maybe your magic won't affect me. And your kiss won't make me weak. Escribe tu guión. Teruel, versión original.